Bueno, estamos de regreso y vamos a hacer un corte informativo. En Celaya, el día de ayer se dio a conocer que el policía, policía municipal que se encontraba de vacaciones, el oficial Diego Armando Ramírez, y que fue levantado, secuestrado, de un lugar donde estaba realizando una venta de productos en sus vacaciones. Bueno, pues este policía, en lugar de ser ayudada a su familia por la presidencia municipal, por sus propios superiores, iba a ser dado de baja por no ir a trabajar. Si regresando de vacaciones pasaban cuatro días y no se presentaba, automáticamente lo daban de baja. Así lo dio a conocer la administración municipal. Esto ha provocado una gran indignación. ¿Cuál clase de apoyo, con qué estímulos los policías podrán jugarse la vida para resguardar a los ciudadanos, mantener su honestidad, enfrentarse al crimen organizado, si los tratan así, a sus propios jefes, cuando les ocurre un evento que ellos no pueden controlar, el hecho de haber sido secuestrado, levantado? Y bueno, pues eso está pasando en Celaya y creo que hoy hay todavía argumentos en ese sentido por parte de la autoridad municipal todavía más preocupantes. Luis García, en la línea telefónica. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes a ti en todo el auditorio. Sí, Arnoldo, como tú lo comentas, déjame comentarte rápidamente cómo sucedió este hecho. Este hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre, Arnoldo, alrededor de las 21, pasadas las 21 horas, en la colonia Villa del Bajío, cuando el evento Diego Armando Ramírez Rodríguez se encontraba vendiendo tamales, Arnoldo, actividad que desempeña en sus tiempos libres, en sus ratos, en sus descansos, por decirlo así. En este momento se encuentra de vacaciones. Ese día, pues llegó un grupo de hombres armados y lo subió a la fuerza a una camioneta y se lo llevaron a Arnoldo. Y hasta el momento... Así permanece en este momento, ¿verdad? En calidad de desaparecidos, privados ilegalmente de su libertad. Así es, Arnoldo, es que es un hecho, es una privación ilegal de la libertad. Y la superprocuraduría lo maneja como persona no localizada hasta el momento, Arnoldo. Y pues en días de ayer, como tú lo comentas, la oficial mayor... Esto trascendió, Arnoldo, después de que familiares del oficial publicaran en redes sociales que han tenido poco apoyo de la autoridad municipal, por lo cual nos dimos a la tarea a buscar quién nos podría dar información. Fue la oficial mayor, Wendy Carreño, quien nos declaraba a Arnoldo el día de ayer que ellos actúan conforme a la ley. Y si el elemento no se presenta después de que termine su periodo vacacional, cuatro días después, pues son dados de baja oficialmente, Arnoldo. Sin tomar en cuenta ninguna situación extraordinaria, ninguna consideración sobre por qué es que no se presenta. Aquí se sabe perfectamente por qué no se presenta. No abandonó el empleo, ¿no? Así es, le preguntábamos eso al oficial mayor exactamente. Arnoldo nos comentaba que pues ella nada más actúa conforme a la ley. Y pues que ella espera, si la Secretaría de Seguridad Ciudadana le da otra instrucción, pues actuaría, pero al principio pues prácticamente ella es lo que nos comentó. Si no, de no presentarse cuatro días después de su periodo vacacional terminado, es dado de baja este elemento. Qué barbaridad, qué barbaridad. Y bueno, esta nota tuvo ahí, era una repercusión impresionante, se leyó muchísimo y se notaba en la gente indignación con lo que estaba leyendo. O sea, por lo pronto, por lo menos de falta de sensibilidad, es lo menos de lo que se puede acusar, señalar, exponer a esta funcionaria pública. Pero hoy tienes opiniones del alcalde. Así es, Arnoldo, nada más déjame comentarte rápidamente que pues ya hoy se dio un caso de esta magnitud, Arnoldo, precisamente hoy nos comentaba el presidente municipal, déjame decirte que el pasado 10 de julio otro elemento también fue privado de su libertad por hombres armados, Arnoldo, es este elemento, responde al nombre, permíteme. ¿De esto ya sabíamos, Luis? Sí, 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 también salió publicado en Zona Franca, Arnoldo. Lo que no sabíamos era que se les daba de baja a Arnoldo. ¿Él sigue desaparecido? ¿Sigue con esa calidad? Sí, desaparecido, sí, es un oficial de nombre César y Garela. Al darlo de baja de la nómina, ¿le quitas cualquier posibilidad a su familia de obtener algún beneficio, pues incluso si a la postre se produce un fallecimiento, los asesinan o cualquier tipo de cosas, no? Pues prácticamente dejan ver, Arnoldo, que pierden todos sus derechos laborales. De esta forma, Arnoldo, este oficial de César y Garela fue también privado de su libertad por hombres armados el pasado 10 de julio, cuando iba en compañía de su pequeño hijo, Arnoldo, en la colonia Bellas de Elguera, donde los agresores o los presuntos secuestradores nada más se llevaron al policía y dejaron al pequeño ahí abandonado en la colonia, Arnoldo. Y este elemento hoy nos lo confirmó el presidente municipal, que fue dado de baja y pues lamentó que no se ha localizado al policía municipal, Arnoldo, y confirmó que pues también actúan en conforme a la ley, hasta donde pueden, y pues precisamente son dados de baja. Claro, entonces ya son dos ya. Son dos elementos. ¿La Procuraduría está investigando en estos casos? Sí, sí. ¿Desaparición de personas? La Procuraduría aquí de la región C ya abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento pues sigue la investigación, no, no se ha proporcionado más información al respecto, pero ambos oficiales no han sido localizados, Arnoldo. Y más allá de mandos únicos, de todo lo que se debate en torno al tema, las agresiones a policías siguen en Celaya, que es un lugar donde se... yo creo que la estadística ya es muy alta, Luis. Así es, Arnoldo. Fíjate que, por no exagerar, yo creo que Celaya es el número uno a nivel estatal quien suma más policías asesinados en lo que va de este trilenio de Ramón Lemus Muñoz Ledo, alcalde de Panista, hasta donde nosotros tenemos la cuenta, son once elementos los ejecutados que han sido aquí en el municipio de Celaya. Recordarás que el último caso pues fue el del director J. Santo Juárez Rocha, quien fue acribillado cuando salía de su domicilio en el municipio de Salamanca, junto con su escolta, Manuela Costa García. Los policías que fueron atacados en una gasolinera y que estaban hospitalizados, ¿cómo siguen de salud? Ese es otro caso, Arnoldo siguen recibiendo... dos de ellos siguen recibiendo atención médica, recordarás que publicamos también que pues no tenían, que el municipio no tenía, no contaba con una partida para apoyarlos en gastos mayores médicos, Arnoldo. Estos elementos fueron llevados a un sanatorio particular donde los intervinieron quirúrgicamente pues rápidamente. Después, pasados de unos días, pues ya en los hospitales se estaba requiriendo el pago para poderles seguir dando la atención médica ya que necesitaban otras cirugías. Esto orilló al ayuntamiento a aprobar una partida, si no más recuerdo, de casi un millón de pesos, Arnoldo, para pagar estos gastos médicos. ¿Siguen hospitalizados entonces? Sí, siguen ya fuera de peligro, Arnoldo, pero siguen hospitalizados dos de los elementos, es un hombre y una... ¿Y a ellos no los han dado de baja? Y no, no, a ellos no los han dado de baja. Menos mal, por no presentarles a trabajar. Bueno, ¿tienes más hechos de violencia, de crimen organizado en la zona el día de hoy, Luis, verdad? Ayer, Arnoldo, la madrugada de ayer se presentó otro caso, Arnoldo, fíjate que unos metros de las instalaciones de la delegación de la Cruz Roja en la colonia Rosalinda Quintelaya prendieron fuego a un automóvil, fue reportado, pensaron que se trataba nada más de un incendio común, un cortocircuito, pero al revisar el vehículo, Arnoldo, se localizó el cuerpo de un hombre calcinado en el interior de la cajuela. Bueno, se alcanzó a quemar un poco por el incendio, estaba maniatado en la cajuela, Arnoldo, pues nos dan a conocer que este hombre respondía al nombre de Hugo Rojas Márquez, era originario del Estado de México, Arnoldo. Qué barbaridad, entonces el incendio era intencional. Sí, 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 fue intencional, Arnoldo, te comentaba que el reporte pues llegó a los bomberos donde simplemente reportaban el incendio de un vehículo estacionado, imagino que fue por los mismos de la Cruz Roja, fue a unos metros de la delegación de la Cruz Roja, Arnoldo, pero al sofocar el incendio del vehículo, los bomberos vieron la cajuela semiabierta, se asomaron y encontraron el cuerpo de este hombre, Arnoldo. Muy bien, Luis. ¿Algo más? Pues nada más, Arnoldo, nada más déjame decirte que también donde se ha disparado la violencia es en el municipio de Yuridia, también el día de ayer localizaron a otro hombre decapitado cerca del camino a la comunidad de Cazacuarán, donde pues últimamente se han registrado varios homicidios en ese municipio. O sea, no les impresiona nadie la llegada del ejército y la brigada militar, siguen las cosas como venían ocurriendo los días pasados y semanas pasadas, Luis. Así es, Arnoldo, fíjate qué bueno que comentas eso, fíjate que aquí en la región Laja Bajío, en los municipios que nos toca cubrir, hemos visto poca la presencia del ejército mexicano en estos últimos días después del temor. No, a ver, me imagino que concentraron las unidades en la Ciudad de México, ¿no? Exactamente, varios elementos fueron trasladados para atender la emergencia de los afectados del sismo del pasado 19 de septiembre, Arnoldo. Muy bien, Luis, pues atentos a todo lo demás, seguimos en contacto y pues todo, la posibilidad de hablar con la familia del oficial que fue levantado en estos días, pues nos gustaría mucho poder entrevistarlos, ¿no? Ellos ya han hecho público su inconformidad por el maltrato que reciben de la administración. Estamos buscando, Luis Arnoldo, a ver si nos contactan. Además han denunciado que se sienten abandonados y que se sienten abandonados al oficial, ¿no? Así es, Arnoldo, de hecho, pues en la publicación de las redes sociales piden el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Diego Armando. Luis, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. En contacto, buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa.